Seguridad Segal, líderes integrando servicios, informe 225-0973, celular 316-098-6844, Seguridad Segal para su tranquilidad y con toda seguridad, toda una organización a su servicio. Nuevamente los antisociales atacaron en Tuluá, esta vez asesinaron a un hombre en inmediaciones del barrio San Antonio. Siendo aproximadamente la una de la mañana en el barrio San Antonio, desconocidos se remitieron contra la humanidad de un hombre de 35 años de edad, quien se encontraba en ese sector. El señor John Edwin Ráquila Hidrobo, de 35 años, fue objeto de una agresión con arma de fuego por parte de unos desconocidos, al parecer se encontraba por este sector, fue abordado y producto de esta lesión, infortunadamente perdió la vida. Allí asistió policía judicial, personal del CTI, quienes hicieron la inspección técnica del cadáver y se hicieron de la misma manera algunas labores de vecindario. Según el comandante del segundo distrito de policía, el hostizo John Edwin Ráquila Hidrobo presentaba antecedentes. Tenemos información de que esta persona tenía antecedentes por el delito de fabricación de tráfico de armas y pues pudo haber estado inmerso en algunos problemas de tráfico de estupefacientes, al parecer de acuerdo a las informaciones de vecindario que se recibieron por este sector. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los móviles y agresores de este nuevo hecho de sangre que se registra en el municipio de Tuluá. ¡Gracias!